El ministro del interior Daniel Urresti visitó la ciudad de Tacna acompañado del director de la Policía Nacional Jorge Flores Goicochea y anunció que esta región contará con una fuerza de intervención rápida. Veamos la siguiente nota. Atrás quedaron los trabajos y oficina. Esta vez las acciones serán netamente operativas. Y es que desde el mes de marzo la ciudad de Tacna contará con una fuerza de intervención rápida compuesta por 200 efectivos policiales. El ministro del interior Daniel Urresti, quien llegó a esta región acompañado del director de la Policía Nacional, el general Jorge Flores Goicochea, manifestó que esta estrategia es la misma que se viene aplicando en diferentes partes del país. Esta fuerza de intervención rápida está entrenada y su única razón de ser, lo único que deben realizar son operativos. Estos 200 hombres deben realizar operativos todos los días, sea en la mañana, en la tarde o en la noche en la ciudad. Para eso exclusivamente es que se les ha preparado y para eso vienen. Eso va a ser un gran refuerzo para la ciudad porque van a contar con una fuerza que va a estar actuando diariamente ahí en las zonas donde se requiera, donde haya mayor índice de delincuencias, etc. Tras su participación en la ceremonia de juramentación de los nuevos integrantes del Comité Regional de Seguridad Ciudadana, en Tacna, el titular del sector interior tomó juramento al presidente de la Coresec, Omar Jiménez Flores. Luego se dirigió al mercado Cenepa donde conversó con los comerciantes. De la misma manera visitó el mercado La Rotonda donde se venden autopartes de dudosa procedencia.